Y buena noche plebada, somos amigos los bélicos de Culiacán en colaboración hoy con nuestros compas, los servidores de Durango en vivo, desde las cámaras del compas Servando y el Manolito Radondo, ahí le va esta cosa a la viejo Pueblito de Josalá, donde empezamos la historia He nacido en California, radical ya en Sinaloa Es J.C.S. Junior, Manoel Pato a la voz Estuve muy plebe en el negocio, a mi padre me encerraron Pero nunca faltó apoyo, ni le seguí trabajando Ahora salé del destino, ando de un tiempo cautivo Hace falta un camarada, por el momento está docente En Airacón lo miraban, le tocó la mala suerte Tomando lista la escuela, Jesús Sánchez está presente Mucho agradezco a mi padre, nunca me ha dejado abajo Por si se ocupa a tolarle, ayude y me brinda su mano Un tiempo anduvimos pintos, pues recibo pa' de grande vamos Persona de mucho aprecio, llevo aquí en el corazón El hijo que yo quiero, es tercera generación Lleva mi sangre en sus venas, orgulloso me siento yo Van a tocar desertores, en mi lindongo salán Y que me traigan cuartitos, para poderme enfiestar Tocan hasta amanecida, pelicón y curiaja 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 Tocan hasta amanecida, pelicón y curia